La primera edición de la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Este año vuelve otro año más para recuperar esta antigua efeméride que tenía lugar cada mes de diciembre vinculado a nuestro pasado minero. Este año la festividad viene cargada de novedades por una razón muy sencilla y es que, como sabéis, desde el área de turismo y patrimonio histórico del Ayuntamiento de Linares tenemos un claro compromiso de inculcar a los más jóvenes tanto el valor de nuestro patrimonio minero como la importancia de esta festividad que queremos que no quede en el olvido este patrimonio inmaterial de nuestra ciudad. Así es que, aunque por un lado van a seguir manteniendo actividades tradicionales como los juegos de cartas, las anillas, las pruebas de maderistas, por supuesto, hemos querido, porque creemos que es muy importante conseguir que las generaciones venideras aprecien nuestra historia al final son ellos los que tienen que conservarlo, ¿no? Es muy importante la inversión que hagamos desde las instituciones y de los propios ciudadanos para que nuestros niños y nuestros jóvenes aprecien y conozcan su historia. Así es que vamos a celebrar un concurso de trivial sobre la historia de Linares, la historia minera. Alunos de ESO y bachillerato de distintos centros educativos de Linares van a competir para demostrar el conocimiento de la historia, de su historia. Y este concurso tendrá lugar en el auditorio del Pósito el 2 de diciembre. La idea es que hemos también adelantado al viernes para involucrar a los colegios en esta festividad. Y también hemos querido involucrar el tema del deporte, ¿no?, que es un gancho también para los más jóvenes. Y al igual que en su día, la vieja Gloria, que era el equipo de fútbol que pertenecía a la barriada Villalonga, en la que estaban mineros y fundidores de la Cruz, que competían con otras empresas, con Adaro, con Arrayana, incluso con estudiantes de las escuelas de minas, pues volvamos a repetir esa jornada de convivencia deportiva. Y el viernes por la mañana vamos a tener jornada deportiva en San José, el viernes por la mañana. Y quien mejor puede trasladar, por supuesto, toda la información y toda la historia de nuestra ciudad, son nuestros más mayores. Y hemos querido que sean ellos los que compartan su experiencia y conocimiento a las generaciones venideras. Así que hemos preparado una gincana histórico-urbana intergeneracional, en la que van a niños de todas las edades, van a conformar equipos con padres, madres, abuelos, abuelas, para demostrar también su conocimiento de la historia de nuestra ciudad. Y harán un recorrido por todo nuestro patrimonio. Por supuesto, va a haber muchas más actividades, desde las visitas guiadas que va a tener el Centro de Interpretación de la Minería, a cargo del colectivo Arrayane, voluntarios por el Patrimonio Minero, 28F, así como otras personas muy vinculadas al patrimonio minero, como Paco Maña o Hipólito Martínez, van a estar allí para seguir enseñando toda la historia a nuestros más pequeños y a todos los públicos. Y también vamos a tener el sábado tapas mineras típicas de nuestra cultura gastronómica, actuaciones musicales, tanto el viernes como el sábado, viernes, tarde y sábado. Y también tendremos la Feria de Minerales, donde los amantes de la geología pueden contemplar un tesoro de la geología. También habrá la Feria del Juego, con actividades con talleres infantiles, vinculados con la historia de nuestro patrimonio. O sea, un sinfín de actividades para recuperar esta tradición. Así que invitamos a todos los linaenses que quieran este fin de semana del 2 y 3 de diciembre, que estén a la estación de Madrid. Agradecer también a instituciones, colectivos y asociaciones que colaboran con el área de turismo y de patrimonio para seguir manteniendo estas tradiciones. O agradecer también al Colegio Oficial de Minas de Linares, que el día 4 de diciembre reconocerá a los maderistas con un reconocimiento su labor, porque la verdad es que sería una pena que cuando estas personas ya no estén entre nosotros, pues se pierda este oficio tan vinculado a nuestra historia de la minería. Así que recuerdo los próximos días 2 y 3 de diciembre en la estación de Madrid. Esperamos a todos, niños más jóvenes y mayores, que disfruten y que vuelvan a recordar esta parte del patrimonio inmaterial de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.